Hola, Andrea aquí. En este episodio te mostraré cómo hice este tanque. El patrocinador de este video es Wargaming World of Tanks. World of Tanks es un juego en línea gratuito que sumerge a los jugadores en batallas de tanques en campos de batalla épicos desde ciudades devastadas por la guerra, pantanos misteriosos, ciudades y exuberante Groenlandia. Ambientado a mediados del siglo XX, World of Tanks brinda a los jugadores acceso a los impresionantes 450 tanques auténticos. Regístrese a través del enlace en la descripción para obtener una bonificación en el juego, el tanque Locust M22. El Wargaming World of Tanks realmente me sorprendió. Aunque no soy jugador, lo probé y descubrí que es un juego realmente bueno con excelentes gráficos y un gran sonido que te sumerge en la acción. Lo que me gusta mucho es que es un juego realmente gratuito en que tus habilidades ganan batallas y no tu dinero. Prueba el juego haciendo el clic en el enlace en la descripción y aprovecha el regalo que te doy, el gran tanque Locust M22. ¡Gracias! 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 ¡isingá! ¡Gracias! 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 Una vez que terminaron todas las piezas aplique un tinte de color verde oliva y la ensamblé. Junto con la filmación y un poco de ayuda de mi hermano terminamos en 3 horas. ¡Gracias a mis Patreons por su continuo apoyo! ¿Te gustaría convertirte en uno? Haz clic en el enlace en la pantalla. ¡Gracias por tu visita! ¡Hasta pronto!